Las diferencias de mi personaje de la primera temporada a la segunda es que ahora Araceli ha tenido que arreglársela sola porque obviamente como meten a Sara a la cárcel se queda desamparada de alguna forma pero muy unida a Plutarco y eso creo que a Araceli le da como mucha seguridad y como cierta estabilidad y empieza a cumplir sueños que ella traía desde antes pero que no los había podido explorar porque pues estaba con todo este lío que se le muere la mamá se le muere el hermano ella metida con Sara con tal de ayudarla y con tal de ser fiel a ella hacia lo que fuera entonces se perdió un poco de alguna forma de los sueños que quería cumplir porque vamos a ver a una Araceli completamente desdoblada de lo que han visto y con una personalidad súper brillante en el escenario en otra faceta gozando de estar en el escenario bailando cantando ¿sabes? expresando como todo lo que ella quería hacer para mí como actriz interpretar a este personaje el reto ha sido muy muy grande separarme de mí y quitarme esa pena que de pronto yo puedo tener o el pudor que te da entonces quitarme completamente todos los tabúes que yo pueda tener como persona y ponerme en los zapatos de Araceli y enfrentarme a todo lo que viene que es ser como muy desparpajada hablar cosas chistosas ser imprudente en los momentos más complicados cuando Sara está llorando cuando Sara está metida en un problema Araceli siempre tiene un chiste siempre quiere hacer sentir bien con bromas ¿no? el teca es el mismo diablo y puede matar a Sara en cualquier momento no podemos abandonarla nada más así como así, Manuelito en esta segunda temporada la debilidad de Araceli son los hombres bueno obviamente Araceli tiene una personalidad adictiva ella siempre termina siendo adicta a algo en la primera temporada era la metanfetamina y los hombres en esta ocasión pues aunque tiene una relación muy estable van a venir personajes nuevos muy interesantes que obviamente van a hacer tambalear a Araceli y creo que va a ser parte de su adicción podemos esperar de esta segunda temporada es muchísima acción muchísimas sorpresas para mí es impactante estar leyendo los capítulos porque en todas las historias pasan cosas todo el tiempo no hay una sola escena que sea aburrida o que digas eso que siempre hay una información importante siempre sucede algo siempre pasan cosas inesperadas y eso creo que a la gente le fascina a mí leerlo me encanta y me quedo ¿qué? ¿qué es esto? ¿por qué está pasando? y quiere seguir viendo ¿no? ¿qué es lo que sigue? lo que viene entonces va a ser muy interesante que la gente esté pegada a la serie y que vean que es mucho más ágil todavía que la primera es lo que viene a ver es algo así siempre es algo así o es algo así a 우�jen ver o que hoy